Mira un error común que está ocurriendo. Mira el error. Y te voy a hablar de los errores que están ocurriendo a nivel virtual. Y es importante que prestes atención porque esto nos está retrasando. Y ya en el 2022 para adelante no podemos retrasarnos más. No podemos retrasarnos más. Y estos errores yo los he hablado mucho, no sé en Builder, pero veo que la gente siguen y siguen y siguen cayendo en el mismo hoyo todos los días. Te pregunto, si tú tuvieras un auto nuevo, un abecito, sacado del lugar de ventas de autos y tú coges un año y te dobla el aro. Y ese hoyo está en la carretera, en el mismo lugar siempre. Y al día siguiente coges la misma carretera y vuelves recatún, coges el mismo hoyo. Y al día siguiente, tercer día, pasas por el mismo lugar, se te olvida y coges el mismo hoyo. Por favor. ¿Lo volverías a coger? No, porque ya duele. Vas a dañar tu auto nuevo. Entonces, este error son errores comunes. Y es normal. Nos ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Pero uno con la observación y con la reflexión se va dando cuenta de los errores comunes de la era virtual y hay que ir haciendo las correcciones, porque si no las hacemos, estos errores nos retrasan. Primer error. Míralo aquí. Primer error. El primer error es creer que la educación virtual de un networker es igual a la educación masiva. Eso es un error que ahora lo veo que en los medios virtuales es muy común. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo en un medio virtual ahora son todos conferencistas. Tú sabes la cantidad de capacitaciones que yo veo anunciadas en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, en los grupos de Facebook, el montón de capacitaciones, hasta los diamantes. Y los diamantes nuevos están, en vez de dar plan, están capacitando porque han creído que la educación virtual es masiva. Oye, la educación del networker no es masiva, es por modelaje individual. La tecnología sí sabemos que es un multiplicador, pero la mentoría es un proceso de uno a uno. Aprender no se trata de acumular información. ¿De qué te sirve tomar todas las capacitaciones del niño, de Juan, de Ángel Molina, de Giovanni Perotti, de todos los líderes? Tomas todas las capacitaciones. ¿De qué te sirve tanta información si no lo estás modelando a alguien nuevo que estás patrocinando? O sea, la educación de un networker es por modelaje, no por capacitaciones virtuales. No sé cuántas veces voy a repetir eso. Yo aprendí este negocio y enseñé este negocio a Juan, a Rafael, a Iván, a Lourdes, a cada uno de los líderes, porque le modelé el aprendizaje en las acciones de campo con mi modelo, con mi ejemplo. Yo lo he dicho muchas veces, una regla de oro. Para mí es más importante que la gente actúe a que entienda, porque la gente puede tener mucho conocimiento y no tener resultados. Yo prefiero que tengan resultados y menos conocimiento, porque el conocimiento y la experiencia, las capacidades y las habilidades se van a ir desarrollando en el día a día de la construcción de la red. O sea, las personas aprenden en el campo de batalla. Ahí es donde se aprende a ser un networker. No se aprende a ser un networker con teoría. Tú no aprendes a nadar leyendo un libro de natación. Tú aprendes a nadar porque te tiras a agua y ahí practicas en natación moviendo los brazos, moviendo las piernas, casi te ahola, pero aprendes a nadar nadando. ¿Por qué? Porque de qué te sirve leer toda la teoría de natación? Te tiras a la aguja y te ahola. Entonces hay que comprender que la educación virtual masiva no es la educación que damos en el modelaje para duplicar personas. ¿Qué es importante la educación virtual? Sí, es importante, pero lo necesario, no en exceso, porque el exceso nos roba el tiempo. Y si yo le robo el tiempo a la organización y tengo 30 mil, 40 mil personas al mes en capacitaciones, son 40 mil horas que si se hubiesen invertido en dar un plan, hubiese tenido 40 mil o 60 mil, 80 mil socios nuevos. Ahí está la gran diferencia. ¿Dónde estás poniendo tu tiempo? Hay que capacitarse, sí. Autocapacitación, escuchando audio, viendo el video, leyendo el libro en tus horas muertas. Pero el resto del tiempo, enfoque y concentración uno a uno y plan Zoom en casa. Ese es el grito de guerra. Trabajo individual, eso te toca a ti.